Esto es una actividad apoyada por Red Pro Vida Córdoba, principalmente organizada por Universitarios por la Vida, también hablando de la postura de los estudiantes universitarios que están dispuestos a convertirse en profesionales que defiendan las dos vidas. ¿Qué tienen para decir ustedes respecto de esta objeción de conciencia que en algunos casos se plantea institucional? Bien, la objeción de conciencia es un derecho humano y tiene que ver con esta imposibilidad de inmiscuirse en las convicciones de las personas. En lo institucional nosotros no podemos desconocer que las instituciones surgen de la voluntad de las personas individuales, que en la coincidencia de ideario deciden llevar adelante una empresa común. Entonces, esa empresa común está teñida, está nutrida, está fortalecida y basada en esos principios que profesan sus fundadores. Entonces, la prohibición de la objeción de conciencia institucional que prevé el proyecto con media sanción avasalla la libertad de conciencia de sus fundadores y la libertad de asociarse lícitamente para, por ejemplo, atender la salud. ¿Cómo sigue esto para ustedes? Bueno, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros estamos muy esperanzados en un buen resultado en nuestro Senado, que sea un resultado que respete las dos vidas. Pero un buen resultado para ustedes es quitar derecho a muchas mujeres. No, porque el aborto no es un derecho. Y no es un derecho porque el derecho nunca puede tener como origen un deseo. Hay un dato objetivo, que es el inicio de la existencia de la persona física y a partir de ahí nuestro derecho reconoce el derecho a la vida. Creemos que un buen resultado es un resultado que, poniendo en la escena pública el tema del aborto, ocupe a nuestro Estado en evitar los abortos en la contención real de los problemas de las mujeres.